Muy bien, bienvenidos cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, bienvenidos también a los que están viendo esta serie por YouTube, actualmente estará ahí colgada en el canal y ya estamos en el tema 8 de la serie, wow, cómo van pasando las semanas y sí, estamos en el tema 8 de la serie Corazones de Fuego y hoy vamos a estudiar a Isaac, la risa prometida un tema bastante refrescante, un tema que nos va a traer como mucho alivio a nuestros corazones nos va a recordar lo que es este lindo evangelio, lo que es vivir en Cristo lo que es conocer su amor y saber en qué consiste el vivir con él vamos a quitar un poco las reglas, las obligaciones, las imposiciones los mandatos fríos, congelados en piedra y vamos a hacer que arda un poco y que sintamos todo eso pero vivo en el corazón vamos a orar y vamos a comenzar el tema de hoy, ¿ok? Papá, gracias por dar nuestro Espíritu Santo, gracias por haber regalado tu justicia en cada momento, Señor, que cubra a cada ser humano y nos acepta en el amado, Señor gracias porque estamos sentados en lugares celestiales y podemos hablarte lado a lado y decirte, papá, necesitamos ahora tu presencia para recibir de tu corazón directamente tu amor en el nombre de Jesús, amén muy bien Isaac, la risa prometida, serie Corazones de Fuego, tema 8 vamos estudiando historia por historia de estos personajes de Hebreos 11 evidentemente no es la historia de ellos sino es como Jesús intervino en sus vidas lo que estamos viendo en Hebreos 11 no son las acciones de gracia o sea, las acciones de obras de Isaac, de Jacob, de Abraham estamos viendo las acciones de gracia o sea, acciones hechas por gracia de Cristo a través de ellos de Cristo en ellos de esta forma, lo que se realza en Hebreos 11 no es la justicia de los hombres sino la justicia de Dios que viene por medio de la fe por eso termina diciéndonos y comienza Hebreos 11 puesto los ojos en Jesús en Hebreos 12 muy bien y el texto de hoy pues se ancla un poquito del texto anterior y pero vamos a centrarnos hoy en Isaac más que en Abraham Hebreos 11, 18 al 20 habiéndosele dicho Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras muy bien hay cosas que tenemos que tener en cuenta aquí una de las de los conceptos principales de la historia de de Isaac es la descendencia ok la descendencia es muy muy central en este punto de la de la historia o sea llega Abraham si se habla mucho de la simiente y en Isaac se le habla especialmente de esa descendencia porque es el cumplimiento de la promesa de Abraham de alguna forma ese hijo de la promesa Isaac bueno perdón si ahí se ha rayado un poquito la pantalla no sé que me lo ha rayado pero bueno ahí se va a ver un poquito de amarillo en mi diapositiva blanquita bien seguimos pensando que Dios era poderoso para levantar la un entre los muertos ok cuántos pueden ver que aquí se apunta directamente a Jesús o sea Isaac si bien no fue realmente muerto pero en un sentido figurado en un sentido de ejemplo de parábola de sombra nos apunta a Cristo evidentemente y de hecho de eso se trata Hebreos hablarnos de Cristo Hebreos 11 entonces en Isaac también encontramos a Jesús resucitando de entre los muertos y resucitando de entre los muertos bendiciendo a sus hijos ¿correcto? pero no solo bendiza a Jacob ¿esto lo sabían? la bendición que da Isaac por la fe no va solamente hacia Jacob también es una bendición a Esaú lo pueden leer ahí bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venidas muy bien y es como es como que cuando Pablo lo explica de esta forma en romano cuando dice a a a Jacob amé y a Esaú aborrecí o prefería a Jacob en vez de Esaú porque y explica Pablo algunos endurece para tener misericordia del otro para que al final poder tener misericordia de todos o sea Dios sabe como lo hace y somete al final a todos bajo pecado para terminar teniendo misericordia de todos eso es lo que pasó con Jacob y con Esaú y él lo compara con Israel y los gentiles donde si bien son endurecidos los judíos los israelitas y son provocados a celo ok son escogidos luego son endurecidos se prefieren los gentiles y el endurecimiento de Israel causa que los gentiles puedan conocer esta salvación entonces luego viene el del remanente que se habla pero al final habla de que todo Israel será salvo porque entrando a la plenitud de los gentiles todo Israel será salvo al final quedan todos dentro y por eso Pablo termina diciendo si pues su endurecimiento fue vida fue para restitución de los gentiles fue para traer salvación cuanto más será su plena restauración sino vida de los muertos puede leerlo allí en Romanos 9 al 11 esa es una breve reseña que nos hace Pablo con la historia de Jacob y Esaú pues ambos fueron bendecidos vamos a ver la bendición de estos dos Génesis 27 del 27 al 29 dice cuando Jacob se acercó para besarlo Isaac le olió la ropa entonces lo bendijo y con estas palabras si este olor es de mi hijo es como el olor de un campo bendecido por el Señor que Dios te dé la lluvia del cielo los mejores cosechas de la tierra mucho trigo alguno estará pensando en Apocalipsis 14 y mucho vino ¿ok? y efectivamente esto también es una alusión a Jesucristo que mucha gente te sirva que las naciones se arrodillen delante de ti de hecho en los Salmos está escrito que todas las naciones vendrán y se postrarán delante de ti en en el en el Filipense citando el Antiguo Testamento nos habla de que todas las rodillas se doblarán delante de él gobierna a tus propios hermanos que se arrodillen delante de ti esto es parecido también a lo de José los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán benditos aprovecho de hacer una pausa hermano Guillermo no sé si puede escuchar creo que se está rayando la la diapositiva vamos a cortar esto después yo voy a ver si existe una forma de utilizar un goma ahí está vamos a hacer una pausa para para que no en el video distraiga la el rayado el graffiti bien ahí está bueno corta aquí y seguimos perdón por la por la pausa como pueden ver ustedes aquí retomando la idea que las naciones se arrodillen delante y esa alusión va directamente hacia Jesús ahora bien no es solamente Jacob el que fue bendecido como leímos en hebreo no 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 también se pone a llorar Esaú algunos dicen que no recibió la primogenitura aunque lo procuró con lágrimas pero si Jacob bendice también a Esaú perdón Isaac bendice a Esaú vamos a ver entonces Génesis 27 39 40 Isaac le dijo vivirás lejos de las tierras fértiles de las lluvias que caen del cielo alguno podrá ir y leer allí Zacarías 14 como un cumplimiento de vayan búsquenlo anótenlo por allí y puedan ir y comparar con este y hacer sus cálculos tendrás que defenderte con tu espada serás siervo de tu hermano pero cuando te haga fuerte te librarás de él tomen lo que hablamos de Pablo tomen lo de Zacarías 14 y pueden sacar algunas cosas muy interesantes muy bien así que los dos fueron bendecidos y ahora quiero hablarles un poquito de este Isaac que por la fe bendijo a sus dos hijos a los dos Génesis 17 17 dice entonces Abraham se postró sobre su rostro cierto cuando se le dijo que iba a tener un hijo y se rió H67 11 y dijo en su corazón hacia adentro como no vaya a ser que se vaya a enojar el señor no vaya a ser que no se lo vaya a tomar a bien y pues me va a caer algún mal por reírme que irreverencia entonces se postra sobre su rostro y se ríe en su corazón a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara tiene 90 años concebirá wow pero no queda allí sino que Génesis 18 12 también Sara se rió pero como que tapándose la boca no porque no vaya a ser que que la escuche el señor reírse no que irreverencia se rió para sus adentros la misma palabra diciendo tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor vaya que respeto había por Abraham en cierto momento Pedro habla que que el respeto que tenía Sara por Abraham y bueno le llama ahí viejo pues pues bueno son los dos ¿no? hay aquí hay un asunto de sentido de hay un poco de humor del señor sí sentido del humor ¿por qué? ¿por qué se ríen para adentro? ¿por qué no son sinceros? ¿por qué no dicen wow es que la verdad es demasiado sorprendente para creer porque aún hay esa idea de cierto miedo ¿no? y de incredulidad hasta cierto punto claro o sea es como más 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 inclinada hacia ese lado pero está la risa la risa está caracterizada y está escrita en cuanto a Abraham y en cuanto a Sara y el señor le dice oye Abraham ¿por qué Sara se puso a reírse cuando yo dije que iba a tener un hijo? y Sara dice no yo no me he reído de hecho de hecho estoy con estoy con miedo ella dice incluso tengo miedo pero no el señor dice no si te reíste yo sé que te reíste así que bueno pues ya que se están riendo pues vamos a hacer algo le vamos a poner a su hijo risa y ¿saben? para muchos sería imposible tomarse ese relato mirando a Dios desde esa perspectiva mirando a un Dios cercano amigo de Abraham riéndose con ellos porque la teología que tienen no les permite no les permite pero lo siento si ustedes leen el relato eso es lo que pasó el señor le preguntó y no si realmente te reíste pues así le vamos a poner a tu hijo Isaac se llamó risa más tarde esta misma palabra risa es característico de las acciones de Isaac sucedió recuerdan cuando repitiendo cierto patrón de su papá ¿no? de Abraham dice que que Rebeca pues es familiar y para que no lo maten no será demasiada coincidencia pues bueno de tal palo tal astilla y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo Abimelec rey de los filisteos miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando dice ahí a Rebeca su mujer pero es curioso porque si bien también la idea que vamos a ver le da a entender a Abimelec que es su esposa pues lo que significa es lo siguiente es H6711 jugar tiernamente o o como recuerdan la voz o menudamente o de forma muy muy sutil como cuando pasó el viento recio y luego pasó una vocecita queda menuda una viriza pasible bueno esa es como la idea del juego de aquí de la misma forma Sara se rió para sus adentro o sea muy muy disimuladamente ¿no? pero reído reírse reír abiertamente jugar o sea que ya que estaba jugando acariciando riendo con ella compartiendo con su mujer de una forma muy dulce muy tierna y esto es característico de la alegría de la risa del gozo de Isaac ¿y por qué voy a esto? porque aquí no estamos hablando de Isaac estamos hablando de Jesús ¿adivinen qué? Sofonías 3.17 el Señor tu Dios está en medio de ti Él es poderoso y te salvará el Señor estará contento de ti con su amor te dará nueva vida las personas dicen callará de amor y en su alegría cantará o sea esta palabra estará contento de ti se alegrará se reirá contigo o sea te tratará jugará contigo sabrá cómo hablarte tiernamente compartirá contigo momentos alegres también esa esa perspectiva es la que nos da la Biblia de Dios Isaac está haciendo una alusión a la gloria y el carácter de Dios el Señor mismo se revela su sentido del humor del cariño de la amistad con Abraham cuando no se lo toma mal y le pone como nombre a risa a Isaac más tarde cuando está Jesús en la tierra Mateo 3 en 17 esto va muy relacionado con el amor hay aquí una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento es decir Dios ama a Jesús y no solo eso enfatiza que lo mira con una sonrisa que cada vez que vea Jesús pues sonríe pues está alegre está contento que el motivo de su alegría es que exista Jesús pero no acaba allí esa bendición esa proclamación esa voz suave del Padre diciendo te amo y estoy contento contigo no solo es para Jesús es a través de Jesús para cada uno de nosotros Efesios 1.6 para la alabanza de la gloria de su gracia en la cual nos hizo aceptos en el amado en Jesús nosotros recibimos todo ese amor y ese contentamiento de papá para con nosotros él está alegre nos sonríe y también somos sus hijos tú eres mi hijo amado y en ti tengo contentamiento eres aceptado te salvaré estoy contento contigo de hecho muchas veces callo de amor cuando estoy contigo y no puedo articular palabras al momento de estar contigo porque simplemente disfruto estar contigo ese es el lenguaje que nos está expresando la Biblia eso es lo que nos quiere revelar acerca de su carácter fíjense ustedes lo que dice Génesis 26.8 no perdón perdón esto es primero de Timoteo creo que no está correcto primero de Timoteo o segundo de Timoteo vamos a confirmar los tiros 1.11 vamos a verlo aquí primero segundo de Timoteo 1 versículo 11 pero vamos a leer según el evangelio o sea las buenas noticias según las buenas noticias o sea hay una buena nueva hay un evangelio ok que es el mismo evangelio que predicaba Pablo que tiene una característica en especial y es el evangelio de la gloria o la virtud o el carácter del Dios feliz el Dios feliz del que nos habla la Biblia es en quien consiste y quien se centra todo el evangelio allí en primera de Timoteo 1.11 no está hablando Pablo en que consiste toda su predicación en que se puede resumir el evangelio saben hay una buena noticia hay algo que debemos hablarle al mundo y es que Dios no está de ninguna forma enojado sino que está feliz está contento Macarios G3107 algunos lo traducen como bendito porque para la teología no les cabe en la cabeza que Pablo pudo usar palabras tan sencillas tan amenas tan amigables como feliz y esa es la palabra Macario bienaventurado bendito feliz el cual a mí me ha sido encargado ok ahí ponen bendito porque lo han traducido en esta parte como bendito pero cuando usted lee Macario pues siempre es eso bienaventurado contento feliz alegre o sea a Pablo le fue encomendado predicar de un Dios contento a Pablo no le fue encomendado predicar de un Dios que está molesto enojado ni un Dios que te condena Pablo le está predicando a la gente oye que hace está contento contigo está feliz acércate a él si tú te acercas a él pues vas a disfrutar con él no necesitas acercarte con miedo porque lo contrario era el miedo que tenía Sara que ella dijo que tenía se rió y dijo y Dios le dice pero no no Sara está muy bien o sea tú estás buscando como reverenciarme al decir que tenías miedo pero tranquila está bien que te rías conmigo si estás a mi lado me gusta que te rías no me gusta que esté con miedo se dan cuenta cómo están en estas dos teologías una que ve virtud en tenerle miedo a Dios en ser extremadamente y se fijan que hay un dejo de poca sinceridad allí porque no puedes estar cómodo si te dan ganas de reírte no te vas a reír cómo se te va a ocurrir reírte en la iglesia cómo tanta irreverencia tanta irreverencia estás en la casa de Dios no te puedes reír muy fuerte bueno Sara se rió y el señor dijo pues muy bien dijo no 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 perdón tengo miedo pero no está bien que te rías entonces ese es el evangelio que a Pablo se le encomendó hay una alegría en las cartas de Pablo que es extraño uno dice hay algo que estos saben y que nosotros no sabemos hay algo que estos apóstoles tenían en mente y sabían por qué siempre estaban contentos porque siempre estaban invitando a ser feliz porque hablaban Dios feliz porque sus predicadores eran felices ustedes solamente tienen que ver el los del ministerio de condenación y los del ministerio de reconciliación o de justificación los del ministerio de justificación siempre son predicadores que están más relajados y pues no se lo tomen como irreverente están más relajados entiendo predicadores que pueden ser pues muy irreverentes para el gusto de algunos que está bien que se guarde cierta compostura al hablar de Dios pero están contentos a eso me refiero con relajados están felices no están retando a la gente saben que hay hay muchos hermanos que son bastante masoquistas van a la iglesia pues para que les den palos básicamente o sea golpeame más si me ha gustado que me golpee me agrada que me digas lo pecador que soy me agrada que digas lo perverso que soy y que me llames a arrodillarme a orar más para poder de alguna forma mejorar mi terrible conducta que me digas todo lo malo que soy en lo que estoy y lo malo que está la iglesia etcétera 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 de esa forma pues buena predicación una predicación excelente y el predicador todo el tiempo enojado si los conocen verdad pues bueno no todos son así a Pablo el evangelio le había cambiado la vida y él hablaba de un Dios feliz en cierto momento este Dios permite que lo toquen wow Dios permite que lo toquen mejor Tomás mete tu dedo en mi costado si no crees no Tomás eres un incrédulo te voy a echar en el lago de fuego y te voy a torturar por incrédulo por no creer Tomás aquí estoy mete tu mano en mi costado tu dedo en mi llaga Tomás Tomás cae y responde y le dice señor mío Dios mío o sea confiesa a Jesús como señor y Jesús le dijo porque me has visto has creído y es ahora dichosos atención macarios felices G3107 los que no vieron y sin embargo creyeron ok que nos está diciendo Jesús que nos está diciendo tú no le has visto y sin embargo has creído en que es el salvador en que es el señor que Jesucristo es el señor y permítanme decirles que al final del tiempo pues habrá un solo grupo si quiero decirles eso no habrán dos grupos habrá un solo grupo y ese grupo es de los que se arrodillan y proclaman que Jesucristo es el señor para gloria de Dios padre al final no hay dos grupos todos toda rodilla se dobla si hubiera alguien que no se arrodillara pues yo diría que hay dos grupos que están los que quedan de pie y los que se arrodillan pero ante el señor toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el señor tanto los que no le vieron aquí y son felices ya los que creen en este evangelio del reino o sea que venga a nosotros tu reino que se hace su voluntad los que creen que Jesús es el soberano que tiene el nombre por sobre todo nombre y bajo él toda lengua confesará y toda rodilla se dobla pues viven contentos viven contentos porque saben que nada podrá resistirse a su amor y que ellos también serán atraídos a ese amor y lo creen a pesar de que no le han visto cuando Cristo venga pues las naciones de la tierra harán lamentaciones por él y sacaría nos dice el mismo texto que todos los linajes y las naciones de la tierra harán lamentaciones por él pero por qué porque verán las llagas en sus manos le llorarán como se llora un primo genito porque Apocalipsis uno cierto lo dice hará lamentaciones por él y le verán también los que lo están pasando es la escena es la escena de Tomás Tomás viendo sus heridas y creyendo en él pero por qué porque todo ojo le verá porque ahora le verán y creerán y Jesús dirá bienaventurados los que antes de verme antes de ver mis heridas ya creyeron ya creyeron que yo soy el Señor pero ellos también le confiesan primera de Pedro uno ocho a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria o sea el amor siempre va conectado con la alegría y el gozo creéis en él es el mismo texto Pablo estaba Pedro estaba presente y entendió el mensaje creer es gozarse es regocijarse un gozo inefable lleno de gloria y cuál es por qué tanto gozo por qué ellos hablaban de tanta alegría en el evangelio Filipenses 4.4 regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos cuál era su secreto 1 Tessalonicense 5.16 está siempre gozosos Habacuc 3.18 con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré ¿en qué? en el Dios de mi qué? de mi salvación hay una salvación hay una esperanza feliz hay una esperanza bienaventurada que es el de la salvación tanto para Tomás como para los que no vieron y creyeron bienaventurados son si alguno dice bueno si todos van a ser restaurados si todos creerán al final ¿por qué predicar el evangelio? por esto exactamente por esto porque bienaventurados son los que no vieron y creyeron o sea ahora puedes entrar en el gozo de tu Señor ¿entiendes? o sea el Señor tiene un gozo y nos invita a entrar hoy de esa forma muchas personas pueden estar entrando hoy si a Pablo se le habló de este evangelio es andai predica del Dios feliz y la invitación es entra en el gozo del Señor regocíjate con él y nadie se va a regocijar con la incertidumbre de tener que hacer cosas para salvarse no el regocijo es con la seguridad de la salvación ya lo dijo David el gozo de la salvación Neemías 8.10 no estés triste puede ser el gozo del Señor en nuestra fortaleza pero ese gozo no depende de tu gozo ese gozo depende de su gozo ¿correcto? porque él está gozando el gozo del Señor Hebreos 12.2 ¿cuál es ese gozo? ese gozo está escrito aquí puesto los ojos en Jesús no en Isaac que es solo una sombra el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diesta del trono de Dios o sea al sentarse ahora está en un estado de gozo de reposo él ha terminado la obra y está reposando en una obra terminada y nos invita a entrar en el gozo del Señor hoy Isaías 53.11 nos dice ¿cuál es ese gozo? ¿cuál es el gozo puesto delante de él? verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho cuando él está satisfecho si él ha perdido a un hijo no 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 está pleno no 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 está todo consumado hasta que hasta que tiene a todos sus hijos de vuelta no está completo aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio porque Dios le ha entregado todo en sus manos entonces por eso él tiene que atraer a todos a sí mismo cuando sea levantado de la tierra por eso puede ver ese gozo no basta o sea si te ve a tri si tú eres su gozo quiero decir si tú eres su alegría si tú eres su hijo amado en quien tiene contentamiento si tú te pierdes él no va a estar con vos si tú te pierdes él no va a estar contento ni satisfecho no hay gozo en eso por eso como tú eres su gozo el que te tenga con él es el gozo que fue puesto delante de él cuando él ve el fruto de la aflicción de su alma te ve a ti salvo y alegrándote con él entra en el gozo de tu señor comenzaron a regocijarse todas esas parábolas son hablándote a ti directamente y no hay ninguno de sus hijos que no ame y porque no tenga contentamiento por su conocimiento por el conocimiento de él justificará a mi siervo justo a muchos o sea por su justicia no por la justicia de ellos y la palabra muchos atención rap h 72 27 y llevará las iniquidades de ellos atención justificará mi siervo justo a muchos está relacionado con quedará satisfecho fíjense la misma palabra significa abundante suficiente o sea es como cuando dice consumado eso o sea ya está con esto es suficiente es abundante como exclamación de suficiente atención se dan cuenta es como el consumado es suficiente ya está completo entonces implicación de exceso o sea sobre abundante donde abundó el pecado pues la gracia para salvar sobre abundante deja que te baste así que también asumes demasiado es decir lo ha lo has hecho lo suficiente excesivamente completo o sea quiere decir que él justificará todo lo suficiente lo necesario lo que baste lo hará abundar o sea a lo completo y tiene que ver con esa va a justificar a tantos como le dejen quedar satisfecho al justificarlo o sea si a ti no te justifica si a ti no te hace justo si a ti no te salva pues no quedará satisfecho y no se va a rendir hasta hacer Juan 17 3 porque él justificará por su conocimiento Dios no quiere que ninguno se pierda sino que todos vengan al conocimiento de la verdad que reciban el conocimiento de la verdad para ser salvos entonces si todos vienen al conocimiento de él y de la verdad pues eso significa la salvación conocerle a él de esa forma son justificados vamos a explicarlo con unos textos muy muy interesantes Juan 17 3 ya lo conocen y esta es la vida eterna que te conozcan a ti o sea hoy se puede comenzar a conocerle a él el único Dios verdadero y a Jesucristo que nos ha enviado y si esa es la vida eterna pues de eso se trata a lo que nos quiere invitar segunda de Pedro 1 de la 1 al 2 atención Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que han recibido una fe como la nuestra o sea la fe viene de él y la recibe mediante la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo gracia y paz es decir cuando Jesús dice paz a vosotros gracia en la tierra buena voluntad para con los hombres les traigo nuevas de gran gozo paz en las alturas todo eso es porque hay una seguridad o sea tú no puedes estar en paz cuando sabes que te vas a perder o alguna de tus familias se va a perder él le dice paz nos invita a estar en paz tú no puedes pretender tener gracia en tu vida alegría por el perdón de tus pecados porque mediante su gracia fueron perdonados todos nuestros pecados si tú crees en un Dios que no tiene perdón un Dios que continuamente te está te está condenando un Dios que no te justifica un Dios que hay pecados que voy a seleccionar nunca perdonar a nadie o sea si alguien o sea yo le perdono cualquier cosa pero si alguien me hace esto no olvídese eso yo no lo perdono o sea si tú no puedes tener gracia abundante ni paz abundante si crees en ese Dios en un Dios que está enojado ¿por qué es esto? porque la gracia y la paz o sean multiplicadas ¿cuándo? ¿otra vez de qué? mediante el conocimiento de Dios del Dios feliz y de nuestro Señor Jesucristo quiere decir este texto que entre tú más conoces a Jesús entre más sabes cómo es Dios pues en tu vida vives con más gracia vives más feliz vives más en paz entre más conoces a Dios sabes que más perdonador es entre más conoces a Dios más seguro estás de tu salvación por ver su carácter de amor no menos más porque la gracia y la paz se multiplican cuando empiezas a conocer a Dios como es Romanos 14 17 porque el reino de Dios el reino y la vida eterna no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el Espíritu gozo en el Espíritu ese es el reino de Dios y vamos a terminar con últimos tres textos quiero que vean finalmente a cuánto justificará si a alguno no le quedó claro con la con la descripción de la palabra pues fíjense a cuánto hará justo ya hemos visto que en el griego los muchos no muchos sino que los muchos significa todos pero por lógica también lo podemos ver Romanos 5 19 porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores y díganme ustedes quien no ha pecado todos fueron constituidos pecadores por lógica lo podemos ver que Adán infectó a todos así por la obediencia de uno no por la obediencia tuya ni de ni que obedezca todo el mundo la obediencia de uno o sea que no depende de nadie más los muchos todos serán constituidos justos fíjense los tiempos Adán desobedeció y los muchos fueron fueron en tiempo pasado constituidos pecadores pero por la obediencia de uno no que han sido porque aún no vemos esa realidad esta manifiesta pero los muchos serán constituidos justos y es una promesa que todos serán constituidos justos por Jesucristo que lo que logra Cristo es mucho más grande que lo que logra Adán Isaías 53 10 al 12 pero quiso el Señor quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación verá su descendencia y esto es antes de y que quedará satisfecho o sea como Isaac se le fue prometida descendencia pues ahí él verá su descendencia y eso esa es la promesa eso va conectado con su alegría con la risa que la descendencia viene en situaciones casi imposibles si no vean el mundo prolongará sus días y la voluntad del Señor será próspera en su mano y termino con este texto cuál es la voluntad del Señor sino Efesios 1 del 9 al 14 él nos hizo conocer el misterio de su voluntad cuál es conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo lo que le llamamos en Isaías para llevarlo a cabo cuando se cumplir el tiempo o sea aún no se cumplir esto es reunir en él todas las cosas reunir en él todas las cosas tanto las que están en los cielos como en la tierra en Cristo también fuimos hechos herederos pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad si hace su voluntad pues lo va a hacer a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo la esperanza bienaventurada seamos para la alabanza de su gloria de su carácter en él también ustedes oyeron el mensaje de la verdad ¿cuál mensaje? el evangelio de vuestra salvación ese es el mensaje de que hay salvación y lo creyeron ¿sí? no lo han visto pero lo creyeron y por eso se gozan ¿están felices? fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido ¿cuál es el reino de los cielos? ¿qué es? es goza del Espíritu este garantiza nuestra herencia ¿te dan cuenta? habla palabra segura es garantía le dice sí hay salvación hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria o sea somos llamados a andar al mundo con Dios feliz vamos a orar y vamos a dar paso a la parte de preguntas y comentarios papá gracias por regalarnos el privilegio de conocer este evangelio y de gozarnos con un gozo inefable en tanto amor en el nombre de Jesús amén si estos videos son de bendición para tu vida puedes apoyar nuestro ministerio a través del link de Paypal puesto en la descripción y si has disfrutado de estos temas puedes dejar nuestro me gusta comentar qué fue lo que te ha gustado a ti y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos estudios hasta luego y nos vemos pronto y nos vemos pronto